Let's go, para Ricky y Cachaco, es que no es la plata, es el corazón, no los estafa nadie Hay solo una demente, se le ocurre una conquista de esta forma Y solo un iluso, se la aplican como tú me la aplicaste Después de un año de hablar, por fin acepto la cita Y yo en yo, yo me lancé, me fui a estrenar esa boquita Siempre fue un amor virtual, de fotos, chats y llamadas Pero al tenerla de frente, y estaba metido en la trampa Me tapó porque no era, con la muchacha que hablaba yo la vi Fui blanquita, la miera morena clara Me tapó porque no era, con la muchacha que hablaba Me dijo que era extranjera y tenía acento de cachaca Pero yo estaba embarcado, montado en un avión de avianca El piloto lo anunció, escala en Bucaramanga Me tapó porque no era, con la muchacha que hablaba yo la vi Fui blanquita, la miera morena clara Me tapó porque no era, con la muchacha que hablaba Me dijo que era extranjera y tenía acento de cachaca Cachacota Firme como siempre Yorvi de Luque, Jainer Escorcia y Leineker Peralta Churista 100% Doctores Andrés Valencia, Javier García Troches, Hidairo Herrera Investigan esta estafa, pa' ver que sale Enrique Vega, Los Potrillos Richard Brindo y Cascarita Estos si manejan, hasta con las luces apagas Con filtro del Instagram, así ella armó la coartada Con eso ella me embaucó, y así caí en su jugada Tan vivo que me creyó, y me la hicieron de frente Hasta el mejor cazador, también se le va la liebre Me tapó porque no era, con la muchacha que hablaba Me dijo que era extranjera y tenía acento de cachaca Pero yo estaba embarcado, montado en un avión de avianca El piloto lo anunció, escala en Bucaramanga Me tapó porque no era, con la muchacha que hablaba Yo la vi muy blanquita, la miera morena clara De Fonseca, Palayunay Beto Marulanda Nuestro abogado Federico Redondo Y el gran Bladi Aire Y ahí mismito, Beto Blasberry Óscar Kerguelen Y sus mellitos Esos son los de Amarí Sabrosos Y eso es el gran Blis Y eso es el gran Blis Y eso es el gran Blis